Y esta noche, tu nieta, Jorgelina Alemán, es quien nos trae un aire de jazz que a lo mejor baja desde el cielo, vayamos a ver que es su abuelo Oscar por allí anda. Bienvenida, Jorgelina. Bienvenida. Hola, señor. Gracias por estar. Hola, señor. Hola, anda, anda, ocúpate de lo tuyo, después nos saludamos. Muy bien. Y este señor, pelicano. Maestro, que son los felinos de guitarra, la llego se viene en piano. Parece ayer, cuando esta historia de amor, supo nacer, mágico amor, lleno de rosas, colmadas de placer. Como en un sueño, las madrugadas soñan como ver, con risas y frases apasionadas, sellaron su querer. Hombre mío, la música es tu destino, quemas con tu luz y se enciende mi voz. Hombre mío, la música es tu destino, quemas con tu luz y se enciende mi corazón. Hombre mío, la música es tu destino, quemas con tu luz y se enciende mi voz. Hombre mío, la música es tu destino, quemas con tu luz y se enciende mi corazón. No, no. No, no. No, no. No, no.